Hoy en la Feria Departamental de los Proyectos Ondas, se llama Ciencia y Territorio, y pues lo que hacemos acá es reunir 30 grupos estudiantiles de investigación que exponen sus proyectos en stands. Lo que se pretende es aproximar los niños y los jóvenes al mundo de la ciencia, que quizás ellos pueden considerar alguna vez estudiar, o que como ciudadanos comprendan que la ciencia es un asunto de discusión de la sociedad, de una posibilidad de reflexión y una posibilidad también de decisión. En este proyecto que ejecuta la Universidad del Valle y que respalda la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, se llama Proyecto de Fortalecimiento de las Vocaciones Científicas en los Municipios No Certificados del Valle del Cauca, se llama Preferencias Florales de las Abejas en la sede Antonio Nariño del Corregimiento del Tambor del Municipio de Vique. El nombre de nuestro grupo se llama Los Defensores de las Abejas. Nuestro eslogan, somos los Defensores de las Abejas, siempre estaremos con ellas. Traemos pastelitos, miel, a exponerle nuestro proyecto y pues que nos hagan preguntas.